Bueno, platicamos con el ingeniero Frankis de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red en San Marcos. Ingeniero, con respecto al tema que ya se abordó una vez, pero se le ha dado seguimiento en relación al mar que está avanzando en algunas playas del municipio de Ocos, ¿qué información se tiene y qué acciones se han tomado? Sí, el día de ayer pues hicimos presencia a orillas del mar con la comitiva o el consejo básicamente del municipio de Ocos para ver el fenómeno que se está dando, ¿verdad? Y nosotros podemos aducir que el problema es básicamente las lluvias fuertes que están cayendo y que el mar en un momento pues sus olas son bastante altas y ha hecho que la salida del mismo río Naranjo pues se meta directamente al área comercial donde había ranchos porque la verdad ya el día de ayer se empezó a quitar por instrucciones nuestras y quería que te perdieran o mejor que lo quitaran y ya se empezaron a quitar los ranchos para evitar que se lleve la madera. El agua pues está llegando al momento, está llegando ya casi al final de la calzada. Estamos hablando ya de que se ha introducido por este lado unos 200 a 250 metros, es bastante curioso la situación que está pasando pero igual nosotros estuvimos haciendo investigaciones realmente sobre lo que está sucediendo y para ver que no teníamos anteriormente o en otros años había pasado y me toqué con algunas personas que viven en el área y dicen que aproximadamente entre 15 y 20 años esto sucedió y es un fenómeno que se ha estado dando y quizás no lo reportaron hasta ahora que las autoridades se tienen bastante interés en ver qué se puede hacer. Lamentablemente, soy honesto, no se puede hacer mayor cosa, es cuestión de la naturaleza, el mar está volviendo a reconocer su área donde estaba hace 15, 20 años. Ha sido el ingeniero Frank Kiss de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red quien han informado ya sobre el avance del mar entre 150 a 200 metros a las playas del municipio de Ocós. Reporta desde San Marcos, Carlos Barros.